Este martes los guerreros de Oaxaca inician serie contra los rieleros de Aguascalientes en el Alberto Romo Chávez. En punto de las 19.30 horas, salista Sergio Valenzuela, que en estos momentos tiene récord de 4 victorias y 7 derrotas, pero en su última salida como visitante consiguió la victoria frente a los Piratas de Campeche. Y por el lado de los locales, Ramón Ramírez, quien tiene récord de 6 ganados y 5 perdidos, y en su última aparición como abridor, terminó consiguiendo la victoria frente a Vaqueros Laguna. Estos son los pitchers pactados para el primer duelo de la serie, la cual enfrenta al cuarto puesto de la zona sur contra el quinto de la norte. Los dos equipos llegan en búsqueda de victorias para este cierre de temporada, puesto que los bélicos están a medio juego de Pericos de Puebla y la novena del riel se encuentra a dos juegos de Vaqueros Laguna. Aguascalientes, en su estadio, tiene récord de 20 ganados por 21 descalabros, y eso lo tendrá que aprovechar Oaxaca, que en su última salida terminó ganando la serie a Piratas de Campeche en el Nelson Barreira Romillón. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.